Bien, seguimos con las notas preparadas para hoy. Estuvimos charlando con Fabio García, profesor de básquet de la Sociedad Esportiva Recreativa. Nos cuenta que los niños comenzaron contentos después de un año de aislamiento. Piensa hacer amistosos apenas puedan. Nos cuenta los días, horarios de entrenamientos. Un año difícil. Bastante sí, pero bueno, ahora estamos acá tratando de... De empezar. De empezar y de seguir. Y encontrarse que era necesario. Seguro, sí. El encuentro con los chicos y que los chicos sociabilicen es fundamental para ellos. Ninguna duda. ¿Desde qué edad se puede participar de la actividad? A partir de 4, 5, 6 y 7 años, el primer horario. 8, 9 y 10, segundo horario, que sería de 6 y media a 7 y media. Y el último horario, que sería 11, 12 y 13, 14 años. A partir de las 7 y media. ¿Este año piensan competir o hacer algún amistoso? Seguramente algún encuentro vamos a hacer, partido amistoso, porque bueno... Están con energía. Estamos empezando, digamos. Y los chicos están con energía. Muchísimas. Así que queremos... Bueno, ¿hay lugar para sumarse? Seguro, seguro, hay lugar. Hay que ser socio del club, ¿verdad? Socio del club, sí. Ahí pasar por la administración y ella ahí le van a explicar todo bien cómo es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!